¿Por qué existe una trilogía de la mujer? No es una agenda personal, ni una estrategia, sino que más bien simplemente lo que me ha emocionado. Y algo hay en la idea de tomar estos personajes femeninos que la sociedad de alguna u otra manera tiende a poner en los márgenes y situarlos en el centro absoluto y hacerles esta especie como de monumentos cinematográficos que son estas películas. En el sentido de que las películas parecen decir, tú eres una película, tú mereces una película. Y hay como un deseo fuerte de explorar a la mujer desde el cine, de quererla, de observarla, de examinarla, de exaltarla, de celebrarla, de verla caer y levantarse. Que me emociona profundamente y no logro articular demasiado por qué. Supongo que es la femineidad lo que está acorralado y amenazado hoy en el mundo. No solo la femineidad en la mujer, sino que la femineidad y lo femenino en la sociedad completa. Estamos al borde de la destrucción por lo mismo. Entonces seguramente ambas cosas se conectan. La arquitectura de la película y su identidad y la identidad del personaje están, al menos el intento fue ligarlas íntimamente. En algún punto de la escritura del guión, la idea de hacer una película transgénero, en el sentido de género cinematográfico, sobre una mujer transgénero, en el sentido de identidad sexual, apareció. Y esa fue como una puerta que se abrió llena de libertad. Entonces la película es una película que se niega a ser clasificada en un solo golpe y a ser etiquetada en un solo gesto, al igual que su personaje. Entonces la película es una película romántica que deviene un thriller, que se convierte en una película de funeral, en una película de fantasmas, que tiene unos momentos que son como de Buster Keaton, que después tiene un momento musical y que en su corazón tiene una cierta vocación por el documento de lo real, porque al centro de todo hay un corazón real que late, que es Daniela, que es realmente una mujer transexual que no está impostando, sino que está poniendo su cuerpo con toda la carga que ese cuerpo tiene al servicio de la película. Entonces creo que ambos elementos están íntimamente ligados y probablemente los espejos y todo este juego de reflejos tiene que ver con esa identidad múltiple e inatrapable que la película busca explotar. Daniela, tráctala como una donna. Scusa si soy un poco brutal, pero yo pienso que fuera solo pura perversión. Bueno, lo que pasó de alguna manera es que esas búsquedas de improvisación extrema de la Sagrada Familia, de alguna manera en Gloria, como que por fin logro hacerlas funcionar completamente. Entonces de alguna forma Gloria fue una película que no solamente me y nos dejó en un lugar inesperado, sino que también con una sensación de territorio abierto. Y en ese sentido, Una Mujer Fantástica es una película más estilizada, que tiene una maquinaria narrativa de alguna forma con un revestimiento más clásico y por lo tanto hay un poco menos de espacio para la improvisación. Pero de todas formas creo que es algo que nunca he podido quitarme del todo encima, ni tampoco he querido. Siempre durante el rodaje hay espacio para perderse, para dejar que los actores se pierdan. Y muchas veces de esos lugares de incertidumbre surgen los chispazos más bellos en los rodajes. O sea, yo creo que la película es una especie de caballo de Troya. Es una película que tiene el revestimiento y el aliento de lo clásico, pero en su corazón tiene a un personaje que es completamente anticlásico. O sea, que es completamente hipermoderno, por decirlo así. Y entre ambas situaciones se genera una tensión estética. Y la manera de haber filmado esta película, la manera correcta de haberla filmado, es con la luz cruda y, por decirlo así, dura del realismo social. Cámara en mano, luz directa, como una película fea, porque esa es la ética que corresponde para observar a estos personajes marginales. Sin embargo, el juego de la película es tomar a un personaje que está en los bordes, traerlo al centro absoluto y filmarla como si fuera Sofía Lorraine. O sea, filmarla como un acto de amor. Y ahí está su principal, posiblemente, vocación subversiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!